Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 12, en Asilias Ganarias. Volvemos, es de nuevo el tiempo de los misterios aquí, en Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Con el deseo de que estéis disfrutando de este tiempo de radio, las gracias por seguir con nosotros, compartiendo este momento. Saludos a todos los que estáis en directo, ahora en Radio 1 y Radio 5, en cualquier parte de España. A los que a través de la web nos escucháis fuera de nuestras fronteras, también saludos desde España. Y saludos a esos cientos de miles que nos descargáis en todos los portales. Si queréis hacerlo mejor en el de Radio Nacional, buscáis Podcast Espacio en Blanco. Ahí estamos. Un placer, feliz semana a todos. Y para seguir en estos programas especiales de verano, nos vamos hasta Norteamérica. Ese será nuestro próximo destino. Veréis que extraña y apasionante historia ocurre allí. Muchos datos, Javier, de la dama azul, que luego lo vamos a hacer en la segunda parte. ¿Quién era esa dama? ¿Y cómo te enteras tú que existe? ¿Y cómo la lias como la has liado? Bueno, como me entero que existe, es motivo de profunda reflexión para mí desde hace muchos años. Porque fue por una cadena, larga cadena de casualidades. Aparentes casualidades. Exactamente. ¿Igual te llamaba porque tenía que despertar su historia? Pues quizás sí. Yo he tenido esa sensación en algunas ocasiones. Porque yo llego a Ágreda, Soria, a los pies del Moncayo, que es una zona tradicionalmente muy mágica, llena de historias. Sobre todo de brujería. Está llena de historias de brujería en esa frontera entre Aragón y la provincia de Soria. Llegó el 14 de abril de 1991. Me acuerdo perfectamente. Sería más o menos las 10 de la mañana, después de una nevada tremenda que me había dejado aislado en la... ¿14 de abril le había nevado? Sí, sí. Fue una de esas nevadas fuera de temporada que le pillan a uno con un coche poco preparado para las incremencias del tiempo, sin cadenas y en una zona montañosa difícil. Así que termino llegando a ese pueblo que se llama Ágreda, después de haber publicado un pequeño artículo en la revista Año Cero, de Enrique de Vicente, donde mencionaba en el último párrafo, terminando el artículo, a una tal Sor María de Jesús de Ágreda que decían que había estado 500 veces en América sin salir de su convento. Pero yo no tenía más datos que esa frase. Es decir, yo no sabía ni dónde estaba el convento, ni de dónde era esa tal Sor María Jesús de Ágreda. Yo ese de Ágreda lo interpretaba como un apellido. Así que cuando me encuentro delante de un pueblo que se llama Ágreda, el corazón me da un vuelco. Entiendo que esa mujer debía ser de allí. La busco, entro en el pueblo para preguntar por ella. Nadie me responde porque con unos 9 grados bajo cero que debía hacer aquella mañana no había nadie en la calle. Decido continuar camino antes de que la tormenta de nieve se me eche otra vez encima. Pero me equivoco dentro del pueblo, salgo por una carretera errónea que va a dar a un convento. Un convento con una estatua de una monja de piedra en la puerta que dice a la venerable madre Ágreda con santo orgullo sus paisanos. Era ella. Hay veces que funcionan así las cosas, ¿verdad? Cuando son así de mágicas hay una fuerza que te empuja a hacerlo. Bueno, y además es un caso en el que esas casualidades no se han interrumpido desde entonces. Porque después de ese primer encuentro, al cabo de unos pocos meses, no, de unos pocos meses, no, de un mes, al cabo de un mes yo estaba preparando otros reportajes para otra revista, para más allá, que después terminaría dirigiendo. Y el entonces director de la revista, José Antonio Campoy, decide enviarme a América a cubrir un congreso, una información como periodista para su publicación, y ese congreso se celebra en Tucson, Arizona, que es uno de los lugares donde se aparecía la Dama Azul. Esto sucede, como te digo, al mes de aquel encuentro. Pero es que después han seguido sucediendo muchas cosas. La primera vez que sale mi libro, la Dama Azul, la novela, el día que se presenta en Madrid, en 1988, en septiembre del 88, del 98, perdón, me nombran director de Más Allá. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. ¿Te tocó? Sí. Además era un momento para mí muy importante donde yo estaba decidiendo si continuaba mi trayectoria literaria o permanecía, digamos, en el tema periodístico. Bueno, pues ese día pasó aquello. Han seguido ocurriendo cosas. Por ejemplo, el libro iba encabezado por una frase que a mí me gustaba mucho, que se llamaba La casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Que yo en la primera edición del libro la atribuí a Anatole Franz, premio Nobel de Literatura. Por error. Porque cuando se tradujo el libro al inglés, mi traductor me mandó un mensaje muy serio diciendo estimo, como son los ingleses, estimo que esta frase no puede ser de Anatole Franz. Tiene que ser de algún otro. No sé de quién. Búscalo. Ponte a buscar una cita a ver a quién pertenece. Bueno, justo esos días recibo un correo electrónico de un lector, un lector francés, que me dice he leído su libro, la dama azul me ha encantado, solamente tengo que decirle una cosa. La frase que usted dice de la casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar no es de Anatole Franz, es de Théophile Gautier. Y está en un libro que se llama La Croix de Bernier. Le mando escaneada la página de la edición original de 1800 y pico. Yo me quedé perplejo, porque esas aparentes cadenas de casualidades me han perseguido siempre con este libro. Así que de alguna manera no debería sorprenderme por los acontecimientos que sigue protagonizando este libro a fecha de hoy, pero me sorprendo. Yo recuerdo que, de hecho, esta mañana en Madrid, en mi casa, en el estudio, estaba buscando la cinta de la entrevista, que dice cuando salió el libro, que salió en 1900... 98. 98, dices. Este nuevo es una reedición donde tú has cambiado un montón de cosas, ¿no? Sí, es que tiene una historia muy singular. Como sabes, en el 2006 se publica La Cena Secreta en los Estados Unidos, mi novela sobre el mural de Leonardo da Vinci, La Última Cena, que tiene una gran acogida de público en Norteamérica, que se convierte en un bestseller del New York Times, etcétera. Y mis editores norteamericanos deciden leer toda mi obra cuando leen el libro de la Dama Azul, se detienen, se quedan muy perplejos con esta historia. ¿Qué sucede? Claro, veámoslo desde su perspectiva. A mitad de camino entre Estados Unidos y España. Cuenta una parte de la historia de Estados Unidos vinculada a los nativos americanos previa a George Washington. Allí, para muchos, la historia comienza con George Washington, pero hay una historia española de Estados Unidos anterior muy rica, muy importante. Bueno, se quedan muy fascinados con el tema. Me piden el libro para traducirlo al inglés y es ahí cuando me entra el pánico escénico, Miguel, porque fue mi primera novela. Fue la novela que, de alguna manera, me obligó a entrar en la literatura porque yo, bueno, me pasaron tantas cosas, tantas casualidades de estas que hablábamos antes o causalidades, que yo necesitaba explicarme a mí mismo cómo funcionaba ese mecanismo extraño y como no podía hacerlo en clave de ensayo porque no lograba entender el mecanismo, decidí crear una novela para, digamos, tratar de forzar esa interpretación. Pero esa novela era una primera novela, era una novela en algunos aspectos no cerrada o primitiva. Así que decidí hacer algo que los escritores hoy no hacen y es volver a abrir las notas, los cuadernos de viaje, los apuntes del libro y reescribirla. Y durante el proceso de reescritura volvieron a pasar cosas. Por ejemplo, la novela habla también de, es una aventura que hoy llamaríamos de los espías psíquicos, gente que en el siglo XX fue adiestrada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para hacer lo que hacía la dama azul en el XVII, y es salirse fuera del cuerpo y proyectarse a 10.000 kilómetros de distancia y espiar lo que sucede en la época de la Guerra Fría más allá del telón de acero. Cuando yo escribí la primera versión de la dama azul no conocía a los espías psíquicos, pero justo cuando estaba reescribiendo la nueva versión de la dama azul pude conocer a algunos de los oficiales de inteligencia que entrenaron espías psíquicos para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Norteamérica. Gente que había leído la cena secreta, gente que estaba fascinada ya con el tipo de cosas que a mí me interesaban y que se pusieron algunos en contacto conmigo de modo propio para contarme sus historias. De nuevo volvió a actuar la providencia y volvió a poner en mis manos un montón de información que ahora, que la veo impresa ya en la nueva edición de la dama azul, veo que necesitaba estar sobre el papel. La dama azul se mueve. Vamos a América. Hace poco has venido de allí porque has conseguido que se hermane Ágreda con todo el estado de Arizona. De Nuevo México. Bueno, esa ha sido una historia tremenda que demuestra otra vez lo vivo que está este fenómeno. Fíjate que de las bilocaciones de la dama azul, de su presencia en América, de todas sus apariciones y de la conversión de miles de indios en Estados Unidos en época del siglo XVII, principios del XVII, no se hablaba prácticamente desde aquello del tiempo. Es decir, desde 1630 que se admite el milagro de la bilocación de la monja, el tema había quedado un poco relegado a la anécdota. Y pocos lo conocían. Pero algo ha sucedido, probablemente la novela ha tenido algo que ver, para que de repente despertara otra vez el interés por ese fenómeno. Yo mandé un ejemplar de la dama azul, cuando salió en inglés, a Bill Richardson, que es el gobernador de Nuevo México, con una nota diciendo esto es parte de su historia, quizá le interese, no sé, conocerlo. Él recibe el libro, me manda una nota a su vez muy entusiasta, diciendo que el libro la ha entusiasmado, y al cabo de unos meses tengo la oportunidad de... Perdón, ¿te consta que lo leyó? Sí, sí, porque él me mandó una nota manuscrita suya. Al cabo de unos meses viajo a Ágreda para presentar el libro a los agredeños, a los vecinos del pueblo, y conozco allí al alcalde, a Jesús Manuel Alonso, le cuento esta aventura con Bill Richardson, y fíjate lo que son las cosas. Viajando en coche hasta Ágreda ve un cartel a la salida de Soria que dice Soria, hermanada con Collur, Francia, inspirado por Antonio Machado. Antonio Machado fue profesor de instituto en Soria y pasó el exilio y la muerte en Collur, en la frontera con España. Y a mí se me ocurrió la idea de, hombre, sería bonito que Ágreda se hermanara con Isleta Pueblo, por ejemplo, que es un pueblo de nada, de 300 habitantes, 300 indios, al sur de Albuquerque, donde se apareció la Dama Azul y donde recuerdan todavía esas visiones. Se lo propongo al alcalde, le digo que le podría escribir a Bill Richardson a ese respecto, le escribe, y Bill Richardson dice que no, que nada de hermanar Ágreda con Isleta Pueblo, que el personaje de la Dama Azul de Sor María de Jesús de Ágreda es tan importante que tiene que hermanar el estado completo de Nuevo México, que es la mitad de España, de tamaño para que nos hagamos una idea, con Ágreda, que es un pueblo de 3.400 habitantes. Y se da un paso así para hacer algo único en la historia, que es el hermanamiento de dos territorios separados por un océano, inspirados en un hecho sobrenatural. Y todo por culpa tuya. De alguna manera. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Seguimos. ¿Qué contaban los indios? ¿Qué cuentan? En la primera parte hablábamos un poco del Chile, y una serie, no sé si de leyendas, o recuerdos que tenían los indios de esa dama que aparecía por ahí. ¿Se sigue? ¿Has palpado y has podido comprobar que siguen esos ecos allí? Bueno, cuando yo hice la investigación para el libro, y visité varias de las bibliotecas y archivos del suroeste de los Estados Unidos, encontré mucha información, más que en tratados de historia, en libros infantiles para niños. ¿Sí? Sí. Es decir, la tradición se había conservado oralmente, sobre todo en las reservas indígenas, transmitidas de madres a hijos, de abuelas a nietos. Esa era la forma en la que se transmitía el mito de la dama azul, de esa misteriosa mujer que predijo la llegada del hombre blanco a esas tierras, y un cambio de paradigma de fe. No, disculpame, aunque para ellos fuera un mito, es algo histórico. Sí, sí, sí. Si la dama existió, está... Sí, sí, claro, evidentemente. El único sitio donde encontré resistencia, porque hubo resistencia real también a las apariciones de la dama azul, fue entre los indios Hopi. O sea, los indios Hopi de Arizona siempre rechazaron la presencia de la dama azul. Pero en todos los indios alrededor, navajos, apaches, etc., todos ellos, digamos, que la contemplaban dentro del folclore infantil, sobre todo. Tuve la suerte de encontrar a John Kessel, que es un profesor de historia hoy ya retirado de la Universidad de Nuevo México, que me puso al corriente de las investigaciones antropológicas, digamos, serias, sobre la presencia de la dama azul allá. Y fíjate, John Kessel, que es historiador, que tiene una perspectiva prudente o escéptica, vamos a decir, respecto a este tipo de fenómenos, él cree absolutamente en la historia de la dama azul. En cambio, en Isleta Pueblo, este pueblo que mencionaba antes, que fue el eje de las primeras apariciones de la dama azul en Nuevo México, el actual cura de Isleta Pueblo, que es un franciscano, que se llama Hilaire Baliquet, sin embargo es escéptico. Dice este franciscano que quizá aquello fue una exageración creada por los propios franciscanos, para obtener financiación del rey Felipe IV, para seguir construyendo misiones y seguir predicando entre los indios. Es decir, que el historiador ve más el lado mágico y el cura ve más el lado materialista. Me llamó muchísimo la atención, digamos, esa desvirtuación de posiciones. Uno pensaría encontrar justo lo opuesto. Y después ha encontrado huellas en los lugares más insólitos. La última fue hace unas semanas, en Washington D.C., visitando el Capitolio. Dentro del Capitolio de Washington hay una gran habitación, que es la habitación de las estatuas, donde cada estado norteamericano tiene dos estatuas, estatuas de dos prohombres, digamos, de ese estado. En California, una de las estatuas pertenece a un franciscano que se llama Fray Junípero Serra, que fue el hombre que predicó en toda la Baja California y fundó misiones. En esa estatua, Fray Junípero Serra lleva un libro en la mano. Ese libro en la mano no es la Biblia, que es lo que yo pensaba. Ese libro es la mística ciudad de Dios, que es un libro escrito por María Jesús de Ágreda, la Dama Azul. Es un libro místico, un libro voluminoso, muy importante, del barroco español, porque Fray Junípero Serra fue a predicar a la Baja California, inspirado precisamente por las bilocaciones de la Dama Azul. Qué curioso. Esto es Radio Nacional de España, estamos en el espacio en blanco. Y hay más datos que queremos daros. De esa misteriosa Dama Azul, que de repente podía estar en dos sitios a la vez. Luego Javier nos cuenta si lo hace tan bien. La Dama Azul, a la que atribuían el hecho de haberles enseñado y adoctrinado en la religión cristiana. Tras una investigación, se concluye que esta dama no fue sino una monja de clausura soriana, Sor María Jesús de Ágreda, que sin abandonar jamás su celda, fue capaz de manifestarse a los indios a más de 10.000 kilómetros de distancia, preparándoles durante meses para un encuentro con los franciscanos. La Dama Azul, el misterio de una monja española que era capaz de bilocarse y aparecerse a los indios de Norteamérica sin salir de su convento de Ágreda en Soria. Un misterio que desafía la razón. Nuestro invitado nos da algunas claves para entenderlo. Javier, ahora sí quiero que me cuentes un poco la historia de este personaje. ¿Quién era? Pues mira, Sor María Jesús de Ágreda era una mujer joven en la época de sus bilocaciones. Tendría unos 18 años, más o menos, cuando empiezan estos fenómenos. ¿Estamos hablando de 1.800? No, estamos hablando de 1.620. Aproximadamente 1.620, porque este fenómeno parece que se prolonga entre 1.620 y 1.629, durante nueve años. Bueno, pues cuando empieza, ella tenía apenas 18 años, era una joven monja de clausura en un convento a las afueras de Ágreda, digamos en la Castilla Profunda. ¿Cómo debía ser aquello en aquel tiempo? Porque ahora ya es lo más perdido de la España profunda, un sitio increíble que a mí me encanta, pero vaya sitio. Sí, y especialmente frío, monjas descalzas, es decir, mujeres con un ritmo de vida muy riguroso, en un momento en el que las clausuras cristianas, católicas, de la España católica de aquel tiempo, eran especialmente cerradas, para que te hagas una idea, casi nadie podía ver a las monjas. Las rejas que hoy se conservan todavía en el convento eran tan densas, los barrotes tan cerca los unos de los otros, y encima soldados con pinchos hacia afuera para que nadie pudiera acercarse a ellas, que aquellas mujeres vivían realmente emparedadas en vida en ese tiempo. Bueno, pues en ese ambiente, en esa comunidad, esta monja jovencita empezó a protagonizar lo que en aquel tiempo empezaron a llamarlo exterioridades. Ella tenía, por ejemplo, accesos de levitación, y durante las misas parece que la gente acudía a la iglesia a verla levitar. Se hizo famosa en toda la comarca, como que, bueno, esta mujer protagonizaba hechos sobrenaturales, y la gente empezó a acercarse con curiosidad, a husmear en torno a Sor María de Jesús. Perdona que te pregunte, ¿eso es historia o es leyenda? Eso es historia. ¿Historia? O sea, es cierto. Sí, sí, además hay constancia en documentos, incluso existe una pequeña autobiografía de la propia madre ágreda donde da cuenta de estas cosas. En realidad, Sor María de Jesús ya venía de tradición el tener este tipo de accesos, porque su madre, Catalina de Arana, ya tenía fenómenos de este estilo. Catalina de Arana fue la que fundó ese convento, de hecho. En un momento determinado, decide, junto con su marido, cada uno fundar un convento. En el convento de los varones se van los hijos de la familia, en el de las chicas se van las muchachas y en ese ambiente es en el que crece esta mujer. ¿Qué ocurre? Que durante las obras de creación del nuevo convento ya parece que la monja de Ágreda, la jovencita novicia, comienza a ser vista en varios sitios y parece que guía a los obreros, en fin, tiene como varias aventuras de este estilo. Y la fama de que esta mujer es capaz de estar en dos sitios a la vez o es vista en dos sitios a la vez físicamente termina llegando incluso a Madrid. Es justo cuando llega a Madrid, y tarda unos años, evidentemente, las comunicaciones no son como ahora, es justo cuando llega a Madrid hacia 1628 o 1629 cuando llegan las primeras noticias de los misioneros franciscanos que están predicando en Nuevo México y que están encontrando unas facilidades absolutamente únicas en la historia de la conquista española de América. Los indios buscan ser bautizados, se reúnen en cuadrillas que abandonan sus asentamientos, recorren decenas, si no cientos de kilómetros hasta los lugares donde saben que están los frailes y les piden ser convertidos al cristianismo. Les hablan incluso palabras en castellano antiguo, ocasionalmente palabras, incluso parece que sabían entonar las dos primeras frases del paternoster, del padre nuestro. Bueno, todo esto sorprende mucho cuando el jefe de esa expedición de frailes regresa a España y le cuenta cómo han convertido a miles de indios al rey Felipe IV inspirados por esas visiones de una dama azul, el fraile piensa que esa dama azul no puede ser otra cosa que la virgen. Sin embargo, en la corte ya se hablaba de esa mujer de Ágreda, que podía estar en dos sitios a la vez y que casualmente su descripción anatómica coincidía mucho con la de la dama azul, una mujer blanca de rasgos muy pálidos, rostro alargado y vestida con un hábito azul, igual que el que se veía en América. En verano, la vegetación de nuestros montes se seca y el riesgo de incendios se multiplica. No juegues con fuego. Acabar con los incendios forestales está en tu mano. Radio Nacional de España por la conservación de nuestros espacios naturales. Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De dos a cuatro en la madrugada del sábado al domingo una hora antes en Canarias. La radio se llena de misterios. Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y es hoy. ¿Cuántas veces se sabe cuántas veces se pudo estar allí? ¿Durante cuánto tiempo estuvo llegando a Norteamérica? Bueno, lo cierto es que este asunto fascinó inmediatamente a la Inquisición y la Inquisición en 1635 No se bromeaba con ella. Claro. Envía inmediatamente una comisión a interrogarla. Piensa que estamos hablando del Moncayo que antes decíamos que era una zona muy fértil en brujería. Así que es lógico que cualquier cosa que se saliera de lo común y especialmente si surgía dentro de un convento fuera inmediatamente objeto de su atención. Yo he accedido a los interrogatorios del santo oficio del tribunal de Logroño entre ese tribunal y la monja de Ágreda. Y toda la preocupación del tribunal de Logroño era precisamente la tuya, Miguel. Saber cuántas veces había estado y saber cómo había hecho para estar allí. Y las respuestas de la monja son extraordinariamente hábiles. Ella elude la condena, elude incluso el arranque de un proceso diciendo que aunque ella tenía información de todo lo que estaba sucediendo en América y de hecho parece que incluso reconoció al padre Benavides que fue el misionero que encabezó aquella expedición cuando fue a interrogarla ella dice que debió ser un ángel que tomaba su figura y el que se manifestaba en América y después volvía y se lo contaba a ella en sueños o la iluminaba interiormente con la ciencia infusa. De esa manera con ese artificio tratando de eludir responsabilidades y tratando de evitar el ego de decir no, no, yo no he sido la que he hecho esto el tribunal de la Inquisición se vio incapaz de condenarla. Hubo un segundo interrogatorio unos años después en 1650 más duro más estricto más digamos acosándola sobre la fórmula que ella utilizaba para bilocarse pero incluso en esa segunda ocasión Sor María de Jesús logró evitar la condena era en ese sentido una mujer extraordinariamente hábil sin haber estudiado en ninguna universidad sin haber sido ilustrada y sin embargo era capaz de sortear pues todas las argucias de un tribunal haciendo algo que hoy yo me lamento particularmente ¿no? y es que al saber que iba a ser interrogada por el santo oficio todas las notas personales que ella había tomado de sus visiones en Nuevo México las quemó las quemó porque temía probablemente que el santo oficio pudiera tergiversar esa información escrita y utilizarla contra ella o sea que ella era consciente de que tenía visiones de que estaba en otro lugar eso es lo extraordinario del caso porque en la mayoría de bilocaciones digamos iba a preguntar que es una bilocación se puede definir de alguna manera estar en dos lugares al mismo tiempo exacto pero eres consciente de los dos sitios donde estás no necesariamente de hecho hablaríamos aquí de dos clases de bilocación una bilocación subjetiva en la que uno cree estar en otro lugar y tiene información de ese otro lugar pero la gente que está en ese otro lugar no lo ve es decir es una experiencia tuya personal como una proyección astral digamos y luego tienes este tipo de casos que son muy singulares que se cuentan con los dedos de una mano de bilocaciones en las que una persona está físicamente en dos lugares a la vez o haciendo o ejerciendo acciones físicas en dos lugares a la vez y eres consciente de lo que haces en esos dos lugares a la vez hay muy pocos casos uno contemporáneo el de la madre ágrida que a mí también particularmente me ha interesado mucho y que he estudiado en la medida de mis posibilidades es el de Fray Martín de Porres o San Martín de Porres muy famoso en Perú él es un mulato que digamos dio pie por ejemplo a este dicho muy nuestro muy castellano de estar en misa y repicando él lo hacía no es que estar en misa y repicando es que uno esté haciendo dos cosas a la vez que es como nosotros hoy lo entendemos no en aquella época estar en misa y repicando era exactamente estar en misa y repicando tocar las campanas a la vez que uno está delante de la madre tocar las campanas donde arriba en el campanario sí sí arriba en el campanario es decir que está ejerciendo dos acciones físicas en el caso de la monja de Ágreda ella ejerció también acciones físicas que a mí me han obsesionado durante años dice ella en su autobiografía la que ella escribe antes de morir donde hace acopio de algunos de esos recuerdos de su vida que ella llegó a repartir rosarios y objetos litúrgicos entre los indios yo he buscado esos objetos misión por misión parroquia por parroquia especialmente a lo largo del río grande en Nuevo México tratando de encontrar y sigue siendo un poco mi santo grial particular tratando de encontrar un cáliz con una marca de joyero todos los cálices españoles tienen marcas de joyero que perteneciera al área de Castilla o al menos al área de Soria Tarazona en fin todo el área de influencia de Ágreda y pese a haber hecho calcos de decenas de esas marcas de joyero no he logrado todavía aislar una que diga bueno esta viene de allí y puede ser un regalo físico de la monja de Ágreda pero bueno Miguel en este caso la búsqueda sigue el archivo de espacio en blanco ¿te imaginas que lo encuentres? podría suceder mira hace poco un historiador y un informador un comunicador del área de Tarazona me escribía se llama Javier Bona para hacerme partícipe de una historia muy singular me dice oye ¿te has fijado en las casullas en los vestidos talares de sacerdote que están expuestos en el pequeño museo del convento de Ágreda? digo hombre si me he fijado las he visto alguna vez los he fotografiado y tal pero no ¿qué pasa? dice mira es que los dibujos geométricos que aparecen en las casullas que fueron bordados por la propia monja de Ágreda tienes que compararlos con los diseños geométricos de las mantas que todavía hoy se tejen en por ejemplo entre la etnia de los navajos en los Estados Unidos lo he hecho he enviado a varios expertos textiles en Estados Unidos imágenes de esas casullas para que las comparen con las mantas que hoy todavía tejen los indios navajo y las primeras impresiones de esos expertos son positivísimas están diciendo que efectivamente la monja de Ágreda bordó diseños geométricos únicos del suroeste de los Estados Unidos esa es una prueba tenemos otro tema esperando ahí pero antes de ello había más santos aparte de de San Martín de Porres que hicieron levitaciones perdón bilocaciones si hay muchos el más reciente y además es un personaje que a mí me fascina también es San Pío de Pietrelchina Pío de Pietrelchina muy famoso en Italia bueno el proceso para llevarlo a la santidad lo condujo un relator de la congregación para las causas de los santos que se llama Cristóforo Bobe que trabaja en Roma a pocos pasos de la plaza de San Pedro con el que yo me he entrevistado y hemos tenido ocasión de charlar sobre este asunto de las bilocaciones y él particularmente estaba muy fascinado con algo que hizo el padre Pío de Pietrelchina pues a principios de los años 60 que es un caso de bilocación extraordinario este hombre Pío de Pietrelchina famoso durante toda su vida por sus fenómenos místicos sus estigmas en fin fue un personaje muy importante recibió la visita de un sacerdote uruguayo que bueno pues se hizo muy amigo de él y este sacerdote uruguayo le pidió un favor personal uno de esos pactos vitales que a veces hacemos los los seres humanos le pidió que si él moría antes necesitaría que el padre Pío estuviera a los pies de la cama acompañándole en el tránsito de su muerte bueno aquel sacerdote llegó a ser arzobispo de Montevideo y el día de la muerte él estaba en su en su habitación en el palacio arzobispal rodeado de sus asistentes y del médico pues en ese antes de morir alguien entra en la habitación es un capuchino jorobado con barba con pinta de loco despistado maravilloso que pide que les dejen un momento a solas y ese capuchino pues ora junto al arzobispo y cuando sale desaparece y es identificado al poco tiempo con Pío de Pietrelchina que en ese momento estaba a unos 14.000 kilómetros de allí orando como siempre en su parroquia de Nápoles en Pietrelchina dos cosas más antes de pasar al segundo tema la monja es otro dato curioso ¿su cuerpo está incorrupto? su cuerpo está incorrupto ¿sor María Agra Agra de Jesús? el sol María de Jesús de Agra Jesús de Agra siempre digo el rey sí ella muere en abril de 1665 ¿a qué edad? pues muere con 63 años muere el mismo año en el que fallece también el rey Felipe IV con el que mantuvo una correspondencia intensísima y llena de matices fueron 300 cartas de ida y otras 300 de vuelta en un periodo entre 1643 y 1665 ella muere como digo en 1665 y un tiempo más tarde al exhumar sus restos se descubre que su cuerpo está casi como bueno está como el día en el que la enterraron incluso conserva flexibilidad turgencia en la piel en fin una cosa extraordinaria extraordinaria porque a esta mujer la enterraron envuelta en una sábana sin ningún tipo de preparación en un terreno húmedo como sabes que es la zona de Ágreda así que desde entonces se conservó aparte y hoy todavía se puede ver sus restos mortales que impresionan verdaderamente en una urna de cristal dentro de la iglesia del convento de las concepcionistas en Ágreda lo curioso es que el último análisis médico que yo sepa que se ha realizado a esta mujer se hizo en 1989 un equipo de galenos de médicos examinaron el estado de conservación del cuerpo e hicieron una cosa muy singular se limitaron a refrendar un informe previo de otro equipo médico que ya había hecho ese mismo examen en 1909 80 años antes es decir que en ese arco de tiempo de 80 años de 8 décadas no se había deteriorado el cuerpo lo más mínimo en fin un prodigio más a sumar a la lista de los muchos que tiene esta mujer a sus espaldas ¿se puede entrar a ver sin problema? ¿te lo enseñan? sí, sí está en la iglesia es decir que durante el horario de apertura del templo se puede visitar sin ningún problema si alguien va desde luego que aproveche para pedir las llaves en el torno del convento del museo vea las casullas vea los escritos de la monja y bueno vea las maravillas históricas que se encuentran allá antes que tú nadie se había interesado por esta historia Javier por la rama azul no, no es cierto ha habido mucha gente que se ha interesado es decir de hecho alusiones a la monja de Ágreda las encontramos incluso en Emilia Pardo Bazán por decir grandes intelectuales españoles lo que ocurre que la visión que se tenía de la monja de Ágreda era más la de una mujer que sin ningún tipo de formación previa había llegado a ser capaz de superarse a sí misma y escribir escribir una obra como esta mística ciudad de Dios y muchas otras obras y panfletos que ella redactó en vida y sus cartas con el rey era como una mujer hecha a sí misma que se tomaba como modelo pero nunca se le puso al nivel de Santa Teresa de Jesús como escritora aunque tiene ese nivel evidentemente y para mí es una de las grandes intelectuales del barroco lo que sí que quizá yo hice a diferencia de otros es subrayar su aspecto sobrenatural y centrarme en ese tema de la bilocación que a mí me resulta absolutamente fascinante y fíjate que ahora que está en cuestión su proceso de beatificación porque esta mujer todavía no ha sido beatificada por el Vaticano por problemas teológicos precisamente vinculados a ese libro de la mística ciudad de Dios creo que el centrarse en los fenómenos sobrenaturales que ella protagonizó podría acelerar la marcha de ese proceso detenido desde hace 300 años te interesa mucho el tema de la bilocación has hecho prácticas en alguna parte he leído que estabas leyendo o estabas tratando de hacer prácticas el otro día coincidimos en Toledo y te preguntaban si hacías viajes astrales ¿haces bilocaciones? ¿eres capaz de estar en dos sitios? no, no en eso tú eres el que sabes pero ¿y no estás en tu casa durmiendo con tu gente y de repente estás aquí también esta noche? no estaría mal pero no en mi caso lo que yo sí que hice fue cuando tuve contacto con estos oficiales de inteligencia de los Estados Unidos que ensayaron modelos para provocar viajes astrales en soldados y convertirlos en espías psíquicos y los utilizaron durante la década de los 70 para espiar al bloque comunista bueno pues cuando yo tomé contacto con esta gente sí les pedí que utilizaran sus técnicas conmigo durante 48 horas para por lo menos conocerlas vivencialmente y poderlas describir bien en mi obra me sometí a varias de esas pruebas con unos sonidos especiales que te colocan en los oídos y que crean un estado de conciencia particular y logré algunos resultados que a mí me sorprendieron yo siempre he pensado que soy bastante torpe bastante pétreo en estas cosas psíquicas y sin embargo despertó algo en mí yo fui capaz de ver según las coordenadas geográficas que me dieron pues una estructura un edificio en Düsseldorf Alemania mientras yo estaba tumbado en Virginia en Charlottesville Virginia a unas 4 horas en coche de Washington D.C. lo vi con bastante claridad no con la claridad con la que vemos las cosas con los ojos o con las que vemos una foto en un álbum o encendemos la pantalla de televisión es una claridad distinta es una claridad sensorial es decir tú tienes la certeza de que las formas geométricas se corresponden de que eso es un edificio de que eso está en una latitud determinada pero es una información que tú sientes no que tú ves es la diferencia pero la información es eso es lo importante y has hecho algún otro tipo de prácticas desde entonces pues la verdad es que me asusté Miguel porque es como abrir una puerta donde uno entra en un territorio que no controla estamos hablando del territorio de lo psíquico pero a la vez que me asustó también me fascinó porque al final la gran lección de la dama azul y de sus bilocaciones y hablar de los espías psíquicos de los viajes astrales y meterse en todo este berenjenar en el que yo me adentré para escribir mi novela es que todo esto tiende a demostrar que somos mucho más que cuerpo físico que hay algo dentro de nosotros que nos trasciende y que es capaz de hacer cosas ahí fuera sin necesidad de que nuestras manos torpes y materiales tengan que estar ahí y eso da mucha esperanza ¿te quedas diez minutitos más? claro ¿cómo no? tenemos que hablar de Bill Richardson que como decía gobernador de Nuevo México donde está Roswell donde ha habido un montón de cosas curiosas y que tiene que ver con ovnis un tema que está de actualidad por la boca en 1984 tres policías vieron un objeto no identificado en el cielo de Londres otro documento revela las experiencias de un grupo de clientes y empleados de un pub en la localidad de Tambridge Wells en el sureste de Inglaterra dijeron haber visto un objeto con luces verdes y rojas que se dirigía al aeropuerto londinense de Gatwick son algunos de los muchos expedientes secretos desclasificados por el gobierno británico estamos acaso ante una nueva era de los ovnis pues es la pregunta que te hago Javier a ti que te interesa como a nosotros el tema de los ovnis hablando con el gobernador de Nuevo México que también le interesa es muy curioso porque parece que estamos ante una nueva era donde hay un montón de políticos militares interesados y pidiendo la desclasificación de toda esta serie de documentos secretos como ha pasado por segunda o tercera vez en Gran Bretaña recientemente la impresión que yo tengo es que estamos ante una nueva era del tratamiento informativo de los ovnis no exactamente del fenómeno ovni es decir el fenómeno ovni sigue estando todavía en una fase digamos de baja intensidad probablemente se reactive enseguida y hay algún dato a ese respecto pero si del tratamiento informativo la desclasificación de Gran Bretaña es muy sorprendente porque están aportando muchos datos pero son datos del periodo álgido de los ovnis años 70 80 además historias muy curiosas como esas que hemos puesto aquí alguien que estaba con extraterrestres de color verde o sea una cosa que dices uff sí pero fíjate Miguel eso es muy curioso porque muchos pueden pensar que es insólito que las fuerzas aéreas o el MI5 se haya dedicado a recopilar esa clase de datos de informaciones nosotros sabíamos que eso se estaba produciendo que esos interrogatorios estaban teniendo lugar y nosotros lo hemos denunciado en el espacio en blanco hace ya años y sin embargo nadie parecía tomarnos en serio cómo se iba a encargar un agente del MI5 o un espía a recopilar esta clase de información pues sí se han dedicado durante mucho tiempo y la prueba son estos expedientes que ahora están a disposición del público pero no sólo son los ingleses también los daneses están desclasificando información también los franceses están poniendo sus archivos poco a poco a disposición de la opinión pública a través de internet los peruanos también han iniciado un proceso y todo eso se va a analizar en Estados Unidos en Washington se está hablando cada vez más de que se van a abrir los archivos norteamericanos relacionados con el fenómeno ovni y eso sí que puede ser importante yo comenté este asunto en la ceremonia de hermanamiento entre Ágreda y Nuevo México inspirada por la dama azul con el gobernador de Nuevo México Bill Richardson ¿por qué con él? bueno muy sencillo en Nuevo México está Roswell tú sabes que el caso Roswell inicia la moderna era del secreto oficial sobre los ovnis ese famoso accidente de julio del 47 de un supuesto platillo volante paréntesis ¿tú qué crees de ello? yo creo que se estrelló algo evidentemente no humano sigo defendiéndolo a fecha de hoy vale y le pregunté a Bill Richardson a ese respecto él sonrió me dio una palmada en la espalda me dice hombre alguien que conoce el tema Roswell también y claro le comenté a ese respecto bueno que yo sabía que Richardson había hecho peticiones al gobierno Bush para que desclasificara todo el asunto del caso Roswell pero ¿qué pensaba hacer ahora que él era parte del gobierno? él es demócrata un hombre de confianza de Barack Obama se quedó como muy perplejo pensativo diciendo claro algo tendré que hacer y yo supongo que ese algo tendré que hacer es lo que va a ocurrir en los próximos meses porque otro de los hombres de confianza del presidente Barack Obama es John Podesta ha sido el que ha coordinado su oficina digamos de gobierno de transición entre el que ganó las elecciones el 4 de noviembre y tomó posesión el 20 de enero y John Podesta es un personaje absolutamente implicado en todo lo relacionado con el tema ovni un fascinado públicamente sobre este asunto ha hecho declaraciones muchísimas en Estados Unidos sobre este particular defendiendo que hay que desclasificar los archivos nacionales vinculados a los no identificados y ahora que él forma parte del gabinete de Barack Obama hay muchas razones para creer que esto puede ocurrir incluso hay una iniciativa que se llama Fax on Washington por la que se trata de recoger al menos un millón de faxes no de emails de faxes que cuesta un poco más un millón de faxes a un fax determinado de la Casa Blanca de ciudadanos norteamericanos exigiendo esa desclasificación un millón y ya estamos muy cerca de esa cifra de ciudadanos norteamericanos que están enviando esos faxes así que sensibilidad hay oportunidad política existe y actores políticos que puedan poner en marcha esa presión sobre el conglomerado militar los tenemos con nosotros yo creo que escuchéis junto a todos nuestros oyentes algo que últimamente estábamos poniendo en el programa lo llamamos ultimátum escucha necesito saber de qué va esto este planeta se muere la raza humana lo está matando y has venido a ayudarnos ¿verdad? no eso no dijiste que venías a salvarnos dije que venía a salvar la tierra vienes a salvar la tierra de nosotros a salvar la tierra de nosotros no podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie ¿qué insinuas? si la tierra muere moriréis pero si morís la tierra sobrevive solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas no puedes hacerlo y este no permitiremos que perezca cambiaremos aún podemos arreglar las cosas hemos observado y aguardado esperando que cambiarais por favor habéis llegado a un punto límite por favor repararemos los daños que habéis causado y daremos a la tierra otra oportunidad no lo hagas por favor podemos cambiar podemos hacerlo la decisión está tomada ¿te imaginas? conoces la película supongo Ultimátum bueno claro Ultimátum a la tierra la nueva versión la nueva versión que curioso también que Ultimátum a la tierra la versión original de 1951 la que dirigió Robert Wise aparece en un momento importantísimo de la historia de los entre comillas platillos volantes es el momento en que empiezan a aparecer los contactados la gente que dice que ha establecido alguna clase de comunicación con seres que vienen de otros mundos y ahora que volvemos otra vez a hablar de desclasificación de abrir archivos antiguos aparecen estos documentos británicos que hablan de sus contactos etcétera aparece de nuevo Ultimátum a la tierra yo tengo cierta sensación de déjà vu con todo lo que está sucediendo y evidentemente desde mi plataforma desde mi situación pues trato de no perder detalle y tener los ojos bien abiertos yo creo que es lo que hay que hacer en este tiempo hay que tener los ojos bien abiertos pero también las mangas de la camisa remangadas es decir yo creo que hay que ponerse manos a la obra y bueno evidentemente estamos estamos preparándonos desde hace muchos años para ello bueno Javier ha sido un placer y sobre todo gracias por tu amistad me encanta y te agradezco también tu éxito me encanta como te lo has trabajado como has llegado ahí espero seguir viéndote muchas veces en el espacio en blanco tengo un montón de cintas tuyas pero seguir teniendo un montón de CDs o MP3 o cosas de esas nuevas modernas ahora porque significa que he estado muchas veces en el programa claro que sí si hay alguien que quiera conectarte página web o algo para dar sí mi página web es www.javiersierra.com y a partir de ahí ya pueden acceder a todo el universo de mis obras y mis trabajos por serio tenéis una página chula saludos a la familia un fuerte abrazo gracias y después de esa extraña historia de Salamo de Azul y desde América regresamos es hora de volver a nuestro tiempo y a nuestro país es hora también de despedirnos gracias a todos por la compañía y por habernos ayudado a compartir y llenar este espacio en blanco que está a punto de cerrarse pero en siete días regresamos tenemos muchos temas especiales esperando en estos programas de verano no te los pierdas como digo aquí en el espacio en blanco en Radio Nacional mientras llega la siguiente cita disfruta de las vacaciones si estás en ellas feliz tiempo de verano feliz trabajo si lo estás haciendo y disfruta de la programación de Radio Nacional y también de nuestra música nos vemos en siete días